Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mis amadores de la costura. Espero que se encuentren muy bien de corazón. Y para los que no me conocen, soy Nathalie Ponte, creadora de este canal. El día de hoy te quiero mostrar a realizar esta linda blusa que llevo puesta, que es una blusa que nos lleva pinza y lleva manga fruncida en la parte superior de la copa de la manga. También trae este lindo modelo. Es una blusa bien sencillita, pero muy fácil de hacer. De hecho, en un video anterior te mostré a realizar los patrones desde cero hasta la manga. Todo, todo, todo que lo puedes realizar con tus propias medidas, paso a paso en ese video tutorial te lo expliqué. Pero hoy te quiero dar un regalo especial. Por si no quieres hacer los patrones con tus propias medidas, hoy te quiero regalar los patrones de esta blusa desde la talla XS hasta la XL, para que así lo puedas imprimir en la comodidad de tu casa. Ya que los patrones están en PDF, en un PDF, es decir, que puedes unirlo como un rompecabezas los patrones y los puedes imprimir todas las tallas porque son 18 páginas, ¿ok? De todas maneras, te voy a dejar el enlace de estos patrones gratis en la descripción de este video para que solamente le des clic y puedas descargar esos patrones, ¿ok? Y hoy entonces te voy a explicar a utilizar los patrones, sean personalizados o por tallas, cómo montarlos en la tela e ir a la máquina de coser para realizar esta blusa. Bueno, dicho esto, comencemos. Aquí te muestro los patrones digitales con mayor detalle para que así lo puedas ver y te vas a guiar con la primera página para que así puedas unirlos, todos poco a poco, guiándote también por los números. Son 18 páginas, como te mencioné. De todas maneras, en mis redes sociales dejé un video donde te explico cómo unirlos con mayor detalle. Y aquí te muestro una tabla de medidas a considerar para que sepas qué patrón te queda mucho mejor. Son medidas justas y los patrones vienen con holgura ya incluido, pero no con el aumento de costura que agregaremos en la tela más adelante. Pero hoy vamos a utilizar los patrones a medida que te enseñé en un video anterior. Si no lo has visto, también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Así que tienes estas dos bellas opciones. Comencemos. Esta es la tela que utilicé para este proyecto. Es una tela de algodón tejido plano y compré un metro de tela. Y vas a extender la tela colocando el derecho de la tela hacia ti y el revés abajo, porque vamos a ubicar los patrones en la parte del derecho de la tela. Los patrones de la parte delantera, la pieza número 1 y la pieza número 2. Y la pieza que da ese modelo particular a la parte delantera. Esta pieza que voy a colocar a continuación la puedes colocar también un poquito diagonal al hilo de la tela o justamente en la dirección del hilo de la tela. Si la colocas un poquito diagonal, se te va a estirar un poquito y se va a adaptar un poco mejor a la parte delantera de la blusa. Y este es el aumento de costura que vas a dejar en todo lo que es el contorno de los patrones, marcándolo con tiza para que así puedas cortar por allí, como te muestro a continuación. Estoy cortando porque agregué el aumento de costura a la tela, no al patrón. Y así te tiene que quedar la parte delantera. Y aquí sin el aumento de costura. Antes que vayas a quitar el patrón, haz un pequeño piquete en la mitad de la sisa para que así te guíes y puedas colocar la manga con mayor facilidad. Para la pieza posterior, si vas a colocar la tela al doblez con el derecho de la tela hacia adentro y vas a ubicar el patrón de la parte trasera o posterior o molde posterior de la blusa y vas a agregar el aumento de costura, que es el siguiente. Luego, ubica con alfileres e inicia a cortar. Y como estás notando, en la parte del contorno de cuello no dejé aumento de costura porque vamos a ubicar un cejo. Vamos a coser un cejo. Y luego que termines, para que no se te olvide, también tienes que hacer el piquete aquí en la mitad de la sisa para ubicar bien la manga. Y aquí te muestro entonces la pieza trasera. Como la cortamos al doblez, entonces tiene que ser una sola pieza. Muy bien, ahora para la manga también ubiqué la tela al doblez para sacar las dos piezas de la manga. Ubiqué muy bien el patrón y agregué el aumento de costura que te muestro a continuación. En el ruedo de la manga no agregue aumento de costura porque ya lo agregamos en el patrón cuando trazamos el patrón. Y no se te vaya a olvidar hacer los pequeños piquetes aquí en el centro, a nivel de la mitad de la sisa, de este lado también. Y también puedes hacer pequeños piquetes aquí para que así te guíes donde tienes que fruncir en lo que es la parte superior de la copa de la manga. Ahí tú vas ubicando, vas embebiendo y vas frunciendo la parte superior. Te va a quedar muy bonita la manga si lo coces y te guías por estos piquetes. También vas a cortar un cejo lo suficientemente largo de 4 centímetros que abarque el contorno del cuello. La mitad de la parte delantera y de la parte trasera de la blusa. Muy bien, ya cuando cortamos el cejo y todas las piezas vamos a comenzar cosiendo el cejo en esta pieza trasera y en esta parte delantera. Pero antes vamos a coser el hombro de esta pieza que está aquí de la parte delantera con la parte trasera con una costura lineal y luego pasando el zig-zag o la overlock. Vamos a coser por aquí y luego vamos a coser el cejo. Aquí estoy en la máquina, me estoy ayudando con alfileres para así coser los centímetros que dejé. Recuerda que aquí dejamos 1.5 centímetros de aumento de costura. Entonces yo ubiqué aquí el imán que me sirve de guía para coser exactamente esos centímetros con una costura recta, sencillita. Puedes retroceder tanto al inicio como al final para que así no se te des cosa. Y luego vas a pasar la overlock, como te mencioné. O el zig-zag. Lo importante es siempre rematar las costuras. Y ahora vamos a coser el cejo. El cejo lo voy a coser desde afuera hacia adentro de la blusa. Todo lo que es el recorrido hasta llegar hacia el otro hombro, ¿ok? Te puedes ayudar con alfileres o también puedes ibanar para mantener. Como a ti se te haga más fácil. Yo coloqué alfileres como estás viendo en el video. Y bueno, estoy cosiendo a 1 centímetro el cejo para comenzar. Luego de coser a 1 centímetro la primera parte del cejo, lo único que vas a hacer después es doblar hacia adentro. Miren, vas a doblar manteniendo este centímetro, doblas así y luego de nuevo. Y vas a pasar una costura a 1 centímetro pisando también la parte de adentro del cejo para que así no se te vaya a descoser o vayas a dejar espacio sin coser. Y en este caso, para que veas también esta opción, yo ibané para mantener el cejo y luego pasar una costura de manera tal que pase la costura muy cerquita del borde. Si es primera vez que estás cosiendo cejo, hazlo con mucho despacio para que te quede bien y no tengas que descoser porque esa costurita para descoserla, dependiendo de la tela, puede que se vea o no, entonces vas a tener que cortar otro cejo y no creemos eso. Es bueno también entonces que ibanes. Listo, aquí ya terminamos de pasar la costura. Ahora voy a quitar esta costura que hice ibanando y aquí te muestro mucho mejor el resultado. Así te tiene que quedar. Ahora vamos a coser esta pieza en la parte delantera, pero antes vamos a coser primeramente el ruedo con un dobladillo sencillo. Un dobladillo sencillo, el aumento de costura que tú dejaste por aquí poco a poco. Y luego de coser esta costura, plánchalo muy bien para que así definas la costura y quede más pulido todo lo que estás haciendo, quede más bonito. Ahora lo vas a ubicar bien donde va esta pieza y vamos a coser esta pieza de la parte delantera. Ok, la vamos a ubicar así. Vas a fijar con alfiler y vamos a pasar una costura a 1.5 centímetros. El aumento de costura que dejamos. Si te está gustando este video tutorial y aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y también activar las campanitas de notificaciones para que así sepas cuándo voy a subir un video tutorial nuevo y te puedas beneficiar de la información que quiero compartir para ti. También me puedes seguir en las redes sociales ya que allí también publico videos y te aviso cuándo voy a subir videos tutoriales nuevos de costura y también se vienen muchas sorpresas. Muy bien, luego de pasar esta costura recta vas a pasar la overlock o el zigzag. Te lo recuerdo porque es en este momento que tienes que hacerlo ya que después vamos a pasar una costura de refuerzo en esta parte delantera de la blusa. Ok, como te acabo de decir, vamos a pasar esa costura de refuerzo luego de pasar la overlock lo que vamos a hacer es llevar esta parte trasera hacia atrás y también esta pieza y vamos a pasar la parte del overlock el aumento de costura hacia este lado es decir, hacia adentro, así y vamos a pasar una costura por aquí en todo el bordecito agarrando ese aumento de costura. De esta manera no se va a venir hacia adelante y se va a fijar muy bien, ok? Porque en esta parte no estamos colocando cejo nada de eso, entonces aquí estoy pasando una costura justamente por donde está la overlock y me estoy ayudando con este tipo de prensatela para que así no se me vaya a mover la tela donde estoy cosiendo precisamente. Miren, aquí les muestro mucho mejor cómo quedó la costura por dentro. Perfecto, luego pasa la plancha para que así fijes muy bien esa costura que acabas de realizar con la máquina y ahora lo que vamos a hacer es coser el otro hombro lo que vamos a hacer es llevar derecho con derecho las piezas y vamos a pasar una costura recta por el hombro y también por el costado para aprovechar que estamos ya cosiendo cerrando como tal la blusa. Entonces la parte del modelo con el costado también, la parte delantera el hombro lo vas a fijar bien, lo vas a ubicar bien te vas a ayudar con alfileres para mantener y pasar una costura a un centímetro el aumento de costura que tú dejaste y también la overlock. Y aquí te muestro que ya le pasé la costura en el hombro y en el costado. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego de pasar estas costuras? Lo que puedes hacer en esta parte superior es rematar, pasar la parte de la overlock lo que te quedó de hilo hacia atrás, ¿verdad? En esta parte vamos a llevar el hombro hacia la parte trasera de la blusa y vas a pasar una pequeñita costura aquí para mantener ese aumento de costura hacia la parte trasera. Aquí ya le pasé la costura pequeñita como te estoy mostrando y entonces no se va a venir hacia adelante y va a quedar mejor la definición del contorno de cuello. Muy bien, lo único que te faltaría en la parte del cuerpo de la blusa es el ruedo. Como dejamos un centímetro de aumento de costura vas a pasar primero la remalladora y luego vas a pasar una costura recta. Muy simple para que así no tengas problema con la parte de la curva de la parte delantera de la blusa. Esto también puedes hacerlo en el modelo de la parte superior de la blusa pero allí preferí hacer un pequeño dobladillo, ¿ok? Miren, aquí lo estoy haciendo después de pasar la overlock pasé entonces la costura recta por donde está la overlock. Muy bien, terminado el ruedo ahora nos vamos a enfocar en la manga. La manga es muy fácil de coser lo primero que vamos a hacer es coser el costado el derecho con el derecho y vas a pasar una costura recta y luego también remata la costura con zig-zag o la remalladora o la overlock. y ya en este punto luego de cerrar los costados vas a hacer un dobladillo en lo que son los puños para luego pasar una costura recta el doblez recuerda que son los dos centímetros que dejamos, miren aquí yo primero pasé la plancha para luego pasar esa costura lineal ahora luego de cerrar los puños o pasarle la costura ve si tiene el mismo largo las mangas y ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura floja o dos costuras flojas justamente donde están los piquetes para fruncir esta parte ¿ok? la parte superior de la copa de la manga guiándote por los piquetes y así puedes hacer ese lindo frunce en la parte superior con mayor facilidad yo me estoy ayudando con la máquina de coser y lo que tienes que tener presente es que al pasar la costura floja tienes que tener la tensión de la máquina lo más baja posible y la puntada lo más grande que tú puedas que te permita la máquina de coser así vas a poder jalar de un hilo y vas a poder fruncir más fácilmente esta parte superior de la manga y vas a coser no más de un centímetro o sea no vayas a coser un centímetro porque si no cuando vayas a pasar la costura de la manga te pueden coincidir los hilos ¿ok? entonces vas a coser un poquitico menos de ese aumento de costura que tú dejaste aquí estoy pasando esta costura con un hilo verde para que se vea mucho mejor porque luego tengo que quitar esta costura que hice con esa puntada tan grande y larga para luego fruncir y luego quitar estos hilos ya cuando cosa la manga como tal a la blusa muy bien luego de pasar la costura y fruncir verifica bien con el patrón de la manga que tengan los mismos centímetros cuántos centímetros dejaste en la parte delantera y en la parte trasera ¿ok? para que lo tengas presente en la parte delantera no en la parte trasera puedes agregar inclusive un poquitico más de fruncido ¿ok? no en esta parte sino en la parte superior de la copa de la manga porque esta parte por lo general tienes que embeberla ¿ok? también la parte trasera obviamente para que así la copa te quede un poquito más levantadita y más espacio para el hombro luego que entonces sepas el fruncido lo midas todo bien lo que vas a hacer es unir los costados teniendo presente que la parte delantera de la manga tiene más curva ¿ok? y lo vas a unir en el costado llevando el aumento de costura hacia la parte posterior de la blusa te puedes ayudar con alfileres para mantener y luego ir poco a poco a coser también puedes embeber es decir pasar una costura a mano para mantener la manga y así ubicarla muy bien sobre todo si estás comenzando con la costura a coser tu primera blusa aquí también voy a ubicar la otra manga de la blusa con alfileres aquí en el costado nuevamente lleva lo que es el aumento de costura hacia atrás y luego voy a voltear la blusa para que así se me haga más fácil luego de ubicar bien las mangas que la curvatura de la parte delantera sepa yo que la manga es de la parte delantera yo siempre hago así para no tener problemas ¿ok? no vaya a ser que vaya a coser una manga donde no va o la vaya a coser al revés entonces luego de tener aquí el costado te vas a guiar por los piquetes ¿ok? el piquete central de la parte superior de la copa de la manga la vas a coser en el hombro justamente en el hombro llevando la overlaw hacia atrás el aumento de costura y luego te vas a guiar por el piquete de la sisa y así poco a poco te puedes ayudar nuevamente te lo menciono con alfileres o ibanando y luego cose a un centímetro el aumento de costura que dejamos y luego pasa el zig zag o la remalladora y luego no te vayas a olvidar de quitar los hilos que te sirvieron para fruncir la manga y después pasa la remalladora muy bien mis queridos amadores de la costura aquí te muestro el resultado final de la blusa espero que te haya gustado este video tutorial y que lo puedas colocar en práctica porque realmente es una blusa muy sencilla de hacer muy práctica y dependiendo de la tela que vayas a utilizar puede servir para toda ocasión puedes utilizar entonces los patrones a medida personalizado es decir hecho por ti o los patrones por talla que es el regalo especial que quería darte en esta oportunidad nos vemos en un próximo video tutorial y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y seguirme también por las redes sociales donde compartiré también contenido de costura nos vemos muy pronto y gracias por ver todo el video espero que te sea muy útil un saludo y Gracias por ver el video